Nos encontramos en esta mañana en la dirección de deportes con Guillermo Escarafía que nos va a contar sobre esto que se viene este fin de semana, que hay mucho para contar pero bueno, tenemos algo de Rural también. Tenemos algo de Rural, buenos días. Bueno, gracias por acompañarnos, por estar presente siempre. Sí, la verdad es que tenemos un fin de semana cargado de actividades tanto con lo de Futsal como lo de Rural el domingo y lo del torneo localidades. Lo de Rural, el domingo estaría comenzando allá en la segunda vuelta a lo que sería la colonia El Rincón en la segunda edición, el año pasado se hizo la primera, esta es la segunda. Se estaría realizando el mismo recorrido, se estaría alargando a las 11.30 horas detrás del camping municipal, ahí va a estar la alargada y se va a hacer todo por caminos rurales. Más o menos hay unos 250 inscriptos, quiero decir también que va a haber participación de chicos en una categoría donde va a ser participativa, donde todos los chicos van a poder practicar el deporte que les gusta y bueno, hacerlo en forma recreativa. Y bueno, esperamos que el tiempo nos acompañe y realmente, bueno... Perdón Guille, perdón que te corte, digo, ¿esto es competitivo o solamente participativa? No, es competitiva, sí, sí, es competitiva. Es una carrera de rural donde hay chips, donde se van a controlar los tiempos, donde va a haber premiación, todo. Pero también se le suma a eso una participativa de chicos para fomentar el deporte y todo eso. Quiero agradecer a todas las áreas que están acompañándonos porque realmente tanto tránsito, policía rural, policía, el hospital, siempre están acompañando y ayudando a que esto salga de la mejor manera. Así que bueno, los esperamos, si quieren ver algo de Rural Bike, se pueden acercar allá a las 11.30 del domingo, este domingo 11, así que a ver un poco de movimiento de bici. De movimiento de bici. Y también tienen torneos en localidades, ¿verdad? Y también tenemos torneos en localidades que debido a que el domingo también se juega el clásico, va a empezar más temprano, se va a desarrollar en la localidad de Gann y va a estar arrancando el primer partido a las 11.30 también de la mañana. Así que bueno, tres partidos para ver fútbol, para ver ciclismo y para ver futsal el sábado. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes.